¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! Es un accidente en la máquina, menos mal que la motocicleta me tiro por arriba, si me tira aquí abajo pues... Pues el pino lo trocea a la medida que le hemos marcado en el ordenador. Las máquinas rentabilizan mucho más el trabajo. Oye, qué bien huele aquí. A pino. Yo había visto silos de trigo, de arroz, pero yo no había visto nunca un silo de madera. Este ya resila. Aprieta ya así. Sumo. Esto es invento madrianduja. Aplicamos gafas de sol con las maderas de las barricas de vino. Acaba don Pedro Jiménez. Lo de la madera va a ser al final como lo del cerdo, ¿eh? Lo vais a aprovechar todos. Por cada puesto de trabajo directo que da, se generan hasta 10 puestos de trabajo indirectos. Es el sector maderero andaluz, porque Andalucía ha vivido tradicionalmente desde hace siglos también de la madera. De hecho, se sigue haciendo la tala de forma tradicional con los burros bajando los troncos por zonas muy escarpadas. También se obtiene la resina de la forma más tradicional. Por cierto, les avanzamos que sirve para hacer chicles y maquillaje. Y sabían ustedes que los montes se subastan a cuánto nos sale el árbol. Ahora, en 75 minutos, más madera. Buenos días. El segundo que llevo ya, ¿eh? Esto de las 10 de la mañana no sé yo. Tú eres Javi, Juan, Ramón, Antonio, Juan. El Manolo. Y usted el Manolo. El Manolo saca punta. Vamos a subir al monte Navandona, que está en el término municipal de Cazorla, que estamos haciendo una corta de madera. Estamos aquí ahora subiendo el puerto de las palomas. Las palomas, exactamente. Estamos ahora mismo 2 grados por ahí marcas. Aquí los inviernos tienen que ser duros y trabajando en el campo me imagino que más, ¿no? Muy duro, muy duro. Además, aquí no tardará en empezar a asomarse la nieve ahí a las cumbres y es complicado. ¿Cuántos, yo voy a decir pinos, tenéis que talar? La marcación esa está en torno a unos 10.200 pinos por ahí, hay que cortar. Son muchísimos, pero también en la superficie es bastante extensa, son 325 hectáreas. El traje de faena, ¿no? Fue toda la corbata. El traje de faena de boda. ¿Qué, Manolo? ¿Los animales son tuyos, Juan? Sí. Aquí tenemos estos 3 y hay otros 3 o 4 en casa. Estas son las puertas que hacemos aquí en el campo. ¿Tienen nombre los animales o no? Sí, esta se llama Rubia. ¿Rubia? El otro se llama Romero y el chiquitillo se llama Rayo. Oye, este trabajo para los animales es durísimo también, ¿no? Para los animales y para nosotros. Es duro para todos. Esto llevamos aproximadamente ya 24 o 25 años. ¿Cuántos años tienes tú, Juan? 47. ¿Y cómo te metes tú en trabajar como arriero? Pues las 50 años de la vida. Hemos ido aprendiendo y nos hemos ido aficionando y ahí hemos seguido la marcha ya. Y ya no sabemos hacer otra cosa. Y ahora pasa lo mismo con tu hijo, Juan. Ahí está. A ver si aprendes el oficio. Porque esto parece fácil, pero no es tan fácil, vamos. Antes había a lo mejor aproximadamente 40 o 50 y ahora quedaremos con temas de animales 3 o 4. Esto se ha perdido una barbaridad. Pero claro, hay lugares, zonas muy escarpadas, donde como no se haga un animal tú no entras. Exactamente. Que estos animales por donde pasan no pasa ningún tipo de máquina. Esto está más claro que el agua. Espera, espera. Un poco de fresquito, ¿eh, ahora? Hoy se está mejor que días atrás. ¿A ti te gustó este trabajo, Juan, o no? Bueno, empecé y ya que no me gustó estudiar, pues... Mi padre me dijo que si no quería estudiar, pues que mira lo que me tenía que dedicar y... La verdad es que a los primeros no me gustaba, pero ya poco a poco... ¿Qué edad tienes tú? Tengo 17 años. Pero tú no eres muy joven. Sí. Oye, es increíble el silencio que hay aquí, ¿eh? Sí. Estos pinos, yo no sé esto qué altura tiene, pero... 25 metros o cosas así. Es bastante peligroso. Tienes que tener mucho cuidado. Un pino de estos te cae encima y no la cuesta. Espérate, ¿me dejas uno? Sí, sí, sí. Espérate, pues este mismo. Espérate, voy a coger yo aquí. Mira, mira, estoy llevando... Se me suelta a separado de atrás. Mira, ahí va. Esto es un tonterreno, se mete por todos lados. Es duro el trabajo, pero pagado nada. ¿Vosotros vais a jornal, imagino? Sí, sí, lo pongo jornal. Sí. ¿Y por cuánto ha salido, más o menos? Pues... Depende también, lo que... No sé, 50, 60, lo que... Sí, por otro ahí. ¿Cuánto podemos traer? ¿Cuánto? Cuatro o cinco meses o por aquí. Oye, me está superando, va más rápido que yo. No, 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 no. No se hagan cosas, se hemos quedado, ¿no? Vale, vale. El pino, en principio, ¿tú sabes dónde puede caer? Sí, la medida de seguridad siempre, en la evaluación de riesgo, es dos veces o dos veces y media la longitud del árbol. Este pino tendrá unos 18-19 metros. O sea que habría que alejarse por lo menos a unos 40. Unos 40 metros. Ahí va, ¡ay, ay, ay, ay! Javier, estamos viendo que los que tenéis eso, señalado en verde, son los que vais a cortar. ¿Por qué este pino y no el de al lado? Por quitarle competencia a este pequeño, al laricio este, que tiene ya la copa dominada. También le abrimos la encina, le abrimos para ponerla en luz. Lo que estamos dejando, por ejemplo, es que estos pequeñitos de aquí puedan crecer bien. Exactamente. Al final lo que va a hacer es secarse y caerse, pues por eso cortamos. ¡Ay, ay, ay! ¡No, va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo! ¡Va para abajo! ¡No, no te pongas, no te pongas muy cerca! No te pongas muy cerca, no te pongas. ¡Cuidado que te he tirado por ti, eh! ¡Huy! ¡Huy! ¡Hurra! 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 Antonio, que estoy viendo que no juegue solo un pulo, vais a coger dos. ¡Vos! Juan, vas a enganchar la oruga con el cable para llevarte ese grande de allí Es muy grande y ya he visto que partilo por medio Porque es muy largo, entonces no se puede sacar para no hacer mucho daño Ese pino pues mide tranquilamente 25 metros Y ya he visto que partilo por medio Y ya he visto que partilo por medio Rubio se lo tiene atendido, eh Sí, 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 se lo tiene atendido Me ha dicho Juan que se lo llevan trabajando juntos 5 días 5 horas No, 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 no No, 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 no ¿Dónde es que te ha ido a cortar este, Ramón, por ejemplo? O sea, ¿tú ves un árbol? Por aquí ¿Por aquí y por qué no por aquí? Hay que mirarlo hacia arriba Y donde tenga más o menos la caída hay que salir de la cata ¿Por aquí? Y ya sabes que va para ese lado ¿Te ha pasado alguna vez que se te haya ido el árbol para un lado contrario? Sí, puede pasar bien ¿Sí? Mucho grande ¿Y qué has hecho? ¿Salir corriendo? No, pues aguantarlo y tirarlo como he podido Nunca me he cortado, nunca he llegado a cortarme Pero tener el pino así y pasarte el truco de pino así por la cara casi Manolo, ¿qué estás haciendo? Afilando la sierra ¿Afilando la sierra? Sí, con una lima ¿Y eso qué va, a mano? A mano, esto es manual Tres veces la filo yo Creo que he tenido mala pata porque he sido afilado y he mellado y he tenido que probar Afilado otra vez Tú has tenido un percance ahí, ¿eh? Sí, tuve un accidente en la máquina Me rebotó y me pegó en la cara Y me quitó Y me quitaba tres dientes también ¿Me puedes enseñar el dedo cómo lo tienes? Eso es otro accidente, ¿eh? Esto no es el mismo El malo fue este que tuve aquí, que estuve a punto, a punto Porque menos mal que la motosierra me tiró por arriba Si me tira aquí abajo, pues no las cuento La gente, las personas como yo, Manolo, no son conscientes del peligro que tiene esto Esto tiene mucho peligro Esto tiene que estar muy recapitado una persona para coger una máquina Tiene que estar muy mentalizado y saber lo que te hace El mínimo de acuídate para que puedes matar ¿Tú qué edad tienes, Manolo? Yo 62 ¿Y trabajando en esto? Trabajando en esto desde que tengo mucho de razón ¿Cuánto mide eso? 4,30 ¿Has puesto ahí una piedra para señalar dónde va Manolo ahora a meter la motosierra? A la medida del camión, digamos, y a la medida de lo que pide el fabricante Ahí, 5 metros Cuando decís que esto va para papel, ¿qué es? Pues que ya es madera muy retorcida, muy nudosa, muy mala Ya no sirve para madera buena Para aglomerado ¿Y entonces se utiliza para qué? ¿Para aglomerado? Claro Juan, no, vienes mal preparado tú, ¿no? No, no, no hay que comer si no ¿Quieres coger? No, gracias Que os aproveche a vosotros ¿Quién os ha hecho la comida? La mujer La mujer que se ha levantado temprano, ¿no? ¿O lo dejó anoche? Lo hace por la noche Lo hace por la noche Yo me tomaba un esparro con esto aquí Es el único momento del día que paráis, ¿no? De todo el trabajo Ahora que son casi las 12 de la mañana A las 11 y media 11 y media A partir un poco de la jornada Claro, y ahora ya pegáis el tirón hasta las 4 y media de la tarde O la hora que sea Antonio está ahí que no dice nada Tradicionalmente la madera aquí ha generado siempre muchos puestos de trabajo La corta, la doctora, la quema, la rap Y ahora ya se está perdiendo o no? Se está perdiendo, ya se está perdiendo Se cada vez a menos Buenos días Buenos días ¿Dónde vais con las vacas? Vamos para la Carolina ¿Para la Carolina? Que estoy detrás de su mancia Sí ¿Cuántos días os quedan más o menos? Unos 10 días ¿10 días? Pues animales lleváis unos cuantos, ¿eh? El 420 o por ahí ¿De dónde habéis salido? De Santiago de España La rutina de todos los años Es duro también, ¿eh? Oía que ha levantado fresquito Con gusto no duele ¿Que le gusta el trabajo? Mucho Eso tiene que gustarte una cosa Si no Muy bonito, ¿eh? Lo que pasa es que es una lástima Que ya no vaya quedando cosas estas Venga, vámonos Que el día es corto Bueno Ha pasado bien, ¿eh? Ya no veremos Adiós Gracias Una vez que la madera Se tala y se corta En el campo Como acabamos de ver Se trae a cerradero Como este En el Alcalá de Raya Real Aquí se procesan 50 millones de kilos Al año En el 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 año Buenos días Hola Buenos días, hombre Luis, encantado Todos los trabajos que hacemos Lo hacemos con medios propios Somos una empresa familiar Mi hijo Que es Carlos Carlos, encantado, muy buenas Empezó... Mi padre ¿En qué época? En los años Hace 50 años ya Encantado, Paco 75 minutos Hombre caluroso Bueno Una, dos Tres mangas Madre mía ¿Cómo viene? Ahí dentro una de frío ¿Cuántas cargas trae al día? Una más cerca Y una de más lejos Dos descargas al día 37.880 ¿Qué puede costar un camión de esto? A usted Aquí, puesto aquí En torno a 1200 euros Más o menos ¿Qué consejo le da a su hijo? Trabajar mucho Para poder seguir adelante Y hacer un esfuerzo muy grande Muy grande ¿Su principal virtud? Tiene una mente prodigiosa Todos estos troncos Que tenemos alrededor ¿En qué los convertís? En tabla En tabla y taco para palé Y a con esos productos El pelé El propio conductor Descarga la madera Efectivamente ¿Cuánto dinero Factura ahí al año? En torno a los 8 o 9 millones de euros Seguimos con tu hijo Venga Vamos a Barbero Es muy difícil ¿Cuántos kilos de madera moveis? Pues diariamente en torno a 150 o 200 toneladas diarias Siempre pino Pino y choco Nada más que en maquinaria ¿Qué inversión tenéis? Sobre los 4 millones de euros ¿Qué edad tienes? 35 ¿Y tu función aquí con tu padre cuál es? De dirigirlo todo Entre los dos Lo llevamos Y mi hermana que está en la oficina La pala está alimentando La cinta transportadora Para la entrada a la descorteza Y aquí es donde vamos a pelar el tronco Efectivamente ¿Qué estudiaste para estar aquí? Nada Toda la maquinaria que tengo O que tenemos He estado bien montada en ella Aquí tenemos trabajando Antonio Hola Antonio, muy buena ¿En qué consiste tu trabajo? Los que no están muy derechos Pues hay que centrarlos Para que vayan bien por la cinta ¿Y con qué tienes que tener más cuidado? Los oídos, las gafas Y el frío Aquí le ataca el frío bien ¿Desde cuándo estás aquí? Pues llevo ya casi dos años ¿Y antes en qué sector habías estado? Pues últimamente en la hostelería ¡Ah, qué salto, ¿no? Sí ¿De camarero? De camarero a... Pelador de tronco Pelador de tronco ¿Y qué te gusta más? Pues esto con diferencia Buenos días ¿Qué tal? Paco, 75 minutos Oscar ¿Nos enseña un poquito tu trabajo? Las vistas más altas de toda la empresa, digamos ¿Cuántas horas trabajas al día? Nueve ¿Y siempre aquí? Sí Yo me dedico a organizar un poco la madera que va llegando Medias más largas, más cortas Para que vaya mejor en la fábrica todo ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues en este puesto dos años En lo que es la fábrica, la empresa, uno a ocho También he estado en el campo, cortando en la sopera y en el pinar ¿Y qué es lo que más te gusta de este trabajo? Que nunca parás No es un trabajo monótono ¿Hay mucha diferencia entre talar y estar aquí? En el campo, no sé, siempre tienes el tiempo de transporte, la inclemencia, la cabina te aísla de lo que es el polvo Y entonces, claro, no hace falta tener la caja, ni los tapones de los oídos, ni nada Un placer Paco, 75 minutos, encantado, muy buena ¿Cuál es el proceso que sigue la madera una vez que entra en el tratamiento? Vale, pues lo echamos al tronzador Lo cortamos a la medida exacta que queremos Pasaría a la enfrentada Donde ya cortamos, entra en una sierra Le cortamos dos costeros Pasa un disco Le corta la tercera cara Ya tenemos un tablón prácticamente cuadrado De ahí ya pasa la múltiple Y ya tenemos la tabla o barra GBC Pues se está cargando un determinado que es la tabla de pales En torno a 60 metros cúbicos diarios Veo que los mandáis separados las diferentes partes para luego unirlas Para que sea más fácil transportarlos Este cambio viene a la cargada de astillas Lo que es el corazón del palo es lo que se aprovecha para la fabricación de la tabla El subproducto, la astilla y el serrín Utilizaremos para hacer nuestro propio pales Una biomasa de altísima calidad Estufa, chimenea Y ahora la vamos a transformar ¿Qué es lo que se hace? Ah, flipé El famoso combustible Material prensado que se utiliza para las calderas de biomasa Hemos visto el sobrante de los pales Sus productos ¿Y cómo conseguís que se convierta en esto? La astilla lo que tenemos que conseguir es reducirle el tamaño Para poder compactarlo Tenemos previsto una producción de mil toneladas mensuales ¿Y se utiliza principalmente en qué? En las estufas de estufas y calderas ¿Este saco me has dicho cuánto? Unos 4 euros, 4,5 euros ¿Para cuánto nos daría? Una caldera en una vivienda así de unos 100 metros cuadrados puede alimentar un saco a lo mejor un par de días Que es un poquito más barato que la luz Muy buenas, ¿qué tal? Encantado, Paco ¿Tú eres el que maneja este gigante? No sé yo Esta máquina se dedica a producir biomasa Aprovechamos todos los restos que quedan de madera y hacemos biomasa ¿Y para qué se utiliza esa biomasa? Para producir energía, electricidad Bueno, a ver, eso tiene que sonar, vamos, tiene que rugir Sí, sí ¿Cuántas toneladas pesa esto? Tornos a 24 mil Pues yo estoy aquí con 16 años ¿Y tienes? Tengo 30 y trae Estoy en el cerradero No sé que viene de una avería Es el mantenimiento ¿Cuáles son las averías más comunes? Desde un lateguillo, un embrague, un manguito ¿Tu caja de herramientas? Sí Fuego de autoclip Llave plana Alicates ¿Cuántos mecánicos hay en la empresa? Seis ¿Cuáles son las más delicadas? ¿Las máquinas de campo o las de aquí? Las del campo que son... Tienen muchas técnicas, muchas cosas Que muchas veces tienen que echar mano a los proveedores de la máquina Porque no encuentras piezas por ningún lado, ni información, ni nada Aquí tenemos nuestros surtidores Para repostar los vehículos propios ¿Cuántos camiones tenéis? 21 ¿Y cuántas gasolinas gastáis al mes? 90.000 litros ¿El dinero cuánto puede ser? Pues cada cuba son en torno a 35.000 euros Son 90.000 euros, 100.000 euros mensuales ¿Tú estás casado, tienes niños? Sí, estoy casado Desde hace ya 5 años y con 2 niños Una niña con 3 años que se llama Carla Y un niño con 1 año, se llama Gonzalo ¿Las ves en el gremio? No lo sé, está todavía muy lejos, esperemos que sí ¿Te gustaría? Me gustaría, claro Vamos, yo os presento a mi hermana Esta es la divina Mi hermano Fran, ¿qué pasa? Es muy chico, aunque no parezca Bueno, muy chico no es el hombre ¿Cuántos años tienes? 15, 18 Estudio electromecánica De vehículo Un trabajo que puedes desarrollar aquí ¿Aquí? Sí, es diferente Y ella que está tan callaica ahí Haciéndose un poco la disimulada Mi hermana Irma ¿Desde cuándo estás trabajando aquí? Llevo un mes ¿Qué has estudiado? Yo administración de empresas Esto ahora mismo es los viajes de cada camión Los viajes de madera que allá vamos ¿Estudiabas en Granada? Sí ¿Qué tal el cambio de la vida universitaria a vida laboral? Bueno, más durillo ¿Cómo es trabajar en una empresa familiar? Es un último año Hasta la presente, bien ¿En algún momento alguno de vosotros tres Habéis planteado trabajar fuera de casa? Yo no, claro ¿Cómo es vuestro padre? Es muy exigente y muy trabajador Demasiado trabajador, creo yo La dimensión del aserradero 35.000 metros cuadrados Muchas gracias y que siga todo así de bien Adiós Hasta luego Ya hemos visto lo que acabamos de ver Cómo se talan los pinos de manera tradicional Pero poco a poco Los mulos van dejando paso a máquinas como esta Que llegan a cortar, procesar y clasificar Casi 800 pinos diarios Buenos días Bernardino Buenos días Soy Rocío de 75 minutos Encantado Vaya imagen La primera vez que lo ves pues te llama un poco la atención Aquí tenemos una procesadora Que va cortando los árboles que están más feos Los torcidos, los dominados Para limpiar un poco el monte y así mejorarlo Coge el pino Lo trocea a la medida que le hemos marcado en el ordenador Lo derrama Lo limpia Sí Ahora mismo estamos en la finca que se llama El Risquillo ¿En la Sierra de Andújar? Sí, dentro del Parque Natural de Andújar Y esto es una finca privada y está consorciada con la Junta de Andalucía ¿Y vosotros si sois una empresa privada? Sí, de Alcalá la Real Al iniciar la obra, el director de obra nos deja unos criterios De lo que quiere que se quede en el monte Y el maquinista pues va haciendo la selección Que no es que se vayan cortando los árboles de manera aleatoria No, 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 siempre se van cortando el árbol dominado, el más torcido Para que el que haya al lado pues siga creciendo y se haga un árbol bueno Evitamos plagas en los árboles, evitamos incendios forestales y mejoramos también los animales ¿La fauna del entorno? En esta finca antes no había ni lince ni aguina imperial y ahora ya sí hay Según las características del terreno, el trabajo bien lo hacemos con maquinaria O lo hacemos manualmente con motosierra y sacamos con mulos Si no se hicieran las máquinas, ¿esto cuánto tiempo se tardaría en hacer? Lo que esta máquina hace una hora haría falta una cuadrilla de 5 o 6 personas Y necesitarían el día entero ¿Qué pensé tiene una máquina como esa? Muchos dineros, sobre 700.000 euros Hola Hola Tú eres el maquinista de la procesadora Sí, para que no se toquen las copas, que queden más o menos en la distancia, que quede bien ¿Podemos subir a la máquina y me lo tiras desde dentro? Sí, sí, vamos Sube Impresionaste un poco, ¿eh? Eso al principio Luego ya cuando te haces a ello Tenía 17 años cuando aprendí y desde entonces, pues, aquí estoy Uy, por el acento de donde eres De León ¿Y qué tal en Anduja? ¿Te tratan bien? De momento, muy bien Tú ahora vas seleccionando un árbol Sí, lo que se trata es de abrir el monte para que los pinos que quedan en pie sigan creciendo El árbol que estás cortando ahora mismo Está muy junto de los de atrás, entonces le quitamos para abrir un poco la calle también para facilitar el paso del cargador Los botones te indican las clasificaciones de la madera y con los mandos mueves la grúa y el cabezal Ahora mismo estás cortando Sí, el solo se cae El ordenador ahora mismo está indicando el diámetro, que es este, 259 de centímetro ¿Centímetros? Y 4 metros con 28 de longitud Al ordenador le meto yo los datos que yo quiero en cuanto a medidas, en cuanto a diámetros Y luego ya sola automática te clasifica la madera Es el cabezal, las cuchillas que se están cerrando ahora y abriendo son las que cogen el diámetro del pino Las que abrazan el árbol, ¿no? Sí, el rodillo estrechito que está en el medio es el que hace que mida la longitud Tenemos la sierra, que es la que hace que corte el palo cuando está de pie y la que luego le trocea en cacho ¿Cuántos pinos puedes cortar en un día? Unos 500 y 1000 pinos Las máquinas rentabilizan mucho más el trabajo ¿Y con las máquinas no se daña el monte? Procuramos dañarlo lo menos posible Temporadas de lluvia y cosas así, no trabajamos Y en verano lo mismo, para evitar ocasionar incendios ¿Qué horario tienes tú de trabajo? De 7 de la mañana a 7 de la tarde Si yo ahora te ofreciera un trabajo en una oficina... No ¿De ocho a tres? Por nada del mundo Esta cabina se mueve una barbaridad, ¿eh? Hay las terrazas muy grandes y mucha pendiente ¿Qué cortáis? ¿Alguna especie de pino concreto o todos los pinos? Para aserradero, silvestre, aricio y negral Esto es negral, pinos negral ¿Y las piñas se pueden comer? No, las piñas que se comen son las del piñonero Cristian, muchas gracias ¡Qué experiencia de Nardino, eh! Quien no está acostumbrado a una experiencia Y nos vamos a ir porque es peligroso La máquina se mueve una barbaridad, pero claro, ahora que estoy aquí... Es que es por el terreno, imagínese por donde está andando la máquina Y esto está bueno A ti el campo te tiene que gustar, ¿no? La naturaleza Muchísimo Le preguntaba antes a Cristian ¿Le cambio su trabajo de 12 horas diarias por uno de 7 horitas en una oficina? ¿Te lo cambio a ti? No Yo tengo todos los días una oficina diferente Allí solo veo cuatro paradas ¿Ahora qué se hace con todo esto? Cristian me la deja clasificada, las diferentes medidas y los diferentes grosores Luego detrás pasa el autocargador que está allí y va recogiendo la madera Lleva un tramo descargado de madera para sierra, que es la más gorda, el de la que sacamos las tablas Y el otro tramo va cargado de madera para industria, que es la más fina, que es la que se pica para hacer el aglomerado Hola, Rafa Hola ¿Otro maquinista? Creo que aquí sois poquitos, está Cristian Sí, yo y el otro Rafa ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto, Rafa? Bueno, yo la madera toda la vida, aquí pues cuatro años ¿Y en qué trabajabas antes? Tenía una fábrica de madera ¿Una fábrica de madera y qué hacías? Vale ¿Tú eres de aquí de Andújar? No, yo soy de Granada ¿De Granada? Y un pueblo de Granada, yo creo que sí ¿Y vas y vienes todos los días o...? No, no, nos quedamos aquí ¿Y tienes familia en Granada esperándote cuando llegan los fines? Bueno, tengo mi chiquito y la puedo Muchas gracias, un placer, hasta luego Hasta luego Y tú, por lo que veo, buenas tardes Debe ser ya... Yo soy el que la lleva a la fábrica ¿Esto dónde va exactamente? Al Cala Real Veo que solamente cargas los troncos Lo que es la copa de los pinos, ¿no? No, es triturado para biomasa He cargado al lado de Granada He descargado en Lucena De allí me he venido aquí Y ahora ya la fabrico Desde las 8, las 9 Incluso hasta las 10 de la noche Desde las 7 de la mañana, más o menos Te dejo Que si no se te va a echar la noche encima Muchas gracias Estamos en plena Sierra Morena En 15 días la Junta de Andalucía va a talar Algunos de estos pinos para clarear la zona Pero hoy ya se subasta su madera Buenas Luis Hola, buenos días Qué frío hace aquí Hoy se ha levantado un día ventoso Yo se represento a la Consejería de Medio Ambiente Soy técnico en Medio Ambiente Lo que vamos a hacer hoy Es subastar la madera de un bosque Por decirlo así Sí, y ahora van a ir llegando Una serie de empresas Ya vemos aquí algunos de los interesados Hola Día Hola, ¿qué tal? Me alegro verte Gracias por venir Yo soy Javi Jorge Yo soy Oliver Oliver Hola, yo soy Luis Y Luis, vosotros venís a esta subasta ¿De dónde venís cada uno? A ver, ¿tú vienes de...? Yo vengo de Jaén De Jaén Y yo de Granada ¿De Granada? Y yo de Alcalá Real ¿Hay muchas subastas? Menos de las que nos gustaría que hubiera Sí, hay pocas subastas Va a ser competitivo esto, ¿no? Claro No me voy a dejar creer No vienes, ¿no? Venga, pues no te esperamos Porque ya están aquí todos los que me habían confirmado la visita ¿Qué vais? ¿Cada uno en vuestro coche? No, no, vamos ¿Vais a compartir coche y todo? De acuerdo Vaya subasta esta ¿Cuál es el volumen que se subasta hoy? Se subasta 1.500 toneladas El problema que tiene este monte son los accesos Como veis la carretera es muy sinuosa y estrecha ¿Os gusta a vosotros este día de venir a ver el monte? Sí, la verdad es que es un día de campo aparte de oficina También alternar la oficina o los presupuestos también con un día de campo que no viene más ¿Y a Luis le gusta el campo? Hombre, yo claro que no me gusta el campo Si no me gusta el campo no tenía oficina o tengo, ¿no? Lo que pasa es que estoy harto, ya está todavía el campo En esta subasta concluyen tres representantes de tres tipos de empresas Una pequeñita, una mediana y familiar y otra muy grande ¿La grande? No ¿La mediana? A una empresa grande Luis El picolino Son montes de la consejería, son montes públicos Pero está cerrado para limitar el acceso Un tráfico rodado Bueno, aquí tenemos el primer escollo a la saca de male Tenemos dos alcorroques que no se pueden cortar, ni dañar, ni derribar Aquí un camionero necesita hacer una pequeña operación de pericia para evitar tocar en los laterales o en las ramas altas A la hora de empujar todas esas cosas que tenerlas en cuenta, todos los problemas que podamos, todos los inconvenientes que tengamos, lógicamente Este es el primer descargadero de la zona, vamos a subir atrás Esta masa de mano derecha es la primera zona de corta donde vamos a actuar Se trata de una masa de pino piñonero, vamos a quitar alrededor de un 50% Vamos a dejar el árbol de mejor por venir, que es ese Y vamos a eliminar todos estos pequeños pies que no han crecido mucho Dejamos el de mejor por venir, que es este, este y ese Digamos que lo que vosotros estáis haciendo es una limpieza Y vendiendo lo que limpiáis Correcto De hecho ellos compran la madera ya puesta donde está el coche, que es en el cargadero ¿No lo cortan ellos? No, la obra la ejecuta medio ambiente, la considero medio ambiente Ellos ponen el camión y se llevan lo que le deis Yo les explico que se va a cortar y ver qué tipo de madera es Qué calidad, qué especies, si está recta, si va a estar podrida, si va a estar muy nudosa Oye, ¿tú ves esto? Y por ejemplo Tiene mucho trabajo, porque tiene muchos pies, sale de abajo un solo pie, se difurca en tres ¿Y los nudos que dicen que son un problema, por qué? Se mete dentro del palo, por dentro está seco, no he visto nunca una tablita que le ha quedado un hueco así Pues eso es por los nudos Si a ti te dejaran de aquí, ¿cuál te llevaría? Todo Siempre lo mejor, evidentemente ¿Qué es lo que vais mirando vosotros como compradores? Nosotros la madera la trituramos y hacemos tableros de partículas Todo lo que sea madera nos vale, o sea, a mí me da igual que la madera no esté recta porque nosotros la vamos a descortezar y la vamos a triturar En mi caso concreto, esta madera para cerradero que yo tengo no me vale, ¿no? Tiro mucho nudo, aparte es delgada Yo sí, si esto no mejora, a mí esta madera no es la madera adecuada para mí Y si os cae un competidor, ¿eh? Hombre, no, hay que terminar de hecho O a lo mejor esto es un farol que se está marcando, ¿eh? Bueno, esta es la primera mancha que vamos a cortar, ¿vale? Estos son aproximadamente 4 hectáreas Se establece un precio de salida de esta madera en cargadero de 23 euros toneladas Y vamos avanzando, el precio de salida lo marca un poco las subastas anteriores, la demanda que hay en el mercado Y es orientativo, pues se puede llegar a pagar hasta 32 euros toneladas Todo ese dinero es para sufragar los trabajos que necesita el monte ¿Cuidar el monte no es un negocio? No, cuidar el monte no es un negocio Escuchándote, parece que esto es algo más que tu trabajo A mí esto me encanta ¿De dónde te viene a ti la pasión por el monte? Bueno, al principio era más curiosidad Yo de pequeño veía cómo trabajaban en el monte Veía mucho las máquinas, las maderas Y conforme más lo estudiaba, pues más me gustaba Ahora vamos a ir a otra zona Que es otra especie, es otro tipo de tratamiento Otro tipo de madera y otro tipo de cargadero Otro inconveniente para el que viene a comprar la madera Es que esta pista tiene muchas afluencias de pizarra y roca Que rompen las cubiertas cuando van los camiones muy cargados Ahora vamos a cerrar las ventanas porque vamos a pasar por unas colmenas de un aprovechamiento picla Se lo estás pintando tú bien, eh Luis Yo en la subasta quiero que todo el que venga sepa lo que está comprando Y que pague sabiendo lo que ha comprado Nos bajamos aquí Todo esto va a ser cargadero Y aquí se va depositando la madera todo lo largo Esto ya te gusta a ti más Sí, claro, lógicamente la madera tiene otro Pero más caña no tiene tanto nido como aquella Y como ves, mira, ese susto, da un susto ya más o menos en condiciones Ya, hombre, vale algo Ya te estás animando a buscar, eh Esta es otra mancha que sale de subasta Aquí vamos, estuvo Pino Pinaste Y vamos a eliminar aquellos pies El 40% de los pies que vemos aquí los vamos a extraer Por lo que has visto, ¿vale? Y con el compromiso de que no le digo nada a ninguno de otros compañeros ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar? Pues no lo sé Eh, yo te digo, esto es un trabajo que hay que hacerlo sentado Hay que ver, eh, las distancias de desembolsco La distancia de los posibles clientes Hay que equivocarte en diez céntimos, hay que equivocarte en muchos Sacar la madera aquí, ¿qué coste puede tener? 25 o 30 euros ¿Que cuesta más que la madera? Pues sí, muchas veces sí ¿Se le pone condición a los compradores? Por ejemplo, que deben retirar la madera en un plazo no superiado a 45 días No pueden provocar daños en las pistas o en los árboles circundantes Tienen que hacerlo siempre en horario diurno No se puede fumar, no se puede repostar en mitad del monte Como no llega luz del sol al suelo, no crece la hierba Aquí está intentando la hierba crecer Sí, además tiene por encima Pero como tiene por encima esta capa, no acaba de crecer Esto es la hoja del pino Ahí, tal capa, tal grosor Que no crece Que no te impide crecer la hierba La hierba está intentando crecer Cuando nosotros cortemos, habrá más luz, habrá menos acícula y pueda crecer más hierba Si vosotros no talaseis estos pinos, ¿nunca qué pasaría? Si nunca se talaran, llegaremos a esta imagen Pinos que entran en competencia, se van ladeando Crecen muy largos y muy delgados porque intentan llegar a la luz del sol, el primero El que no alcanza la luz del sol, ¿qué le pasa? Que muere Y empezaremos a tener esta imagen Un pino tras otro cayendo Un pino tras otro cayendo Alrededor todo quedaría muerto Muerto y sobre el suelo Reduciría la vida del monte Reduciría la vida del monte y toda actividad No puede venir un vecino a cojar setas No puede venir un ganadero a abrochar el pasto No puede venir un cazador a cazar ¿Tú tienes hijos? Yo tengo tres hijos ¿Los traes por aquí? Me encanta traerlos, pero los tengo todavía son pequeños ¿Tú te imaginas a tu hijo diciéndole a su hijo ¿Aquí me traes a mi padre? Sí, yo creo que sí Esto es mejor que la oficina, creo yo La verdad es que sí, yo creo que está en el monte No iba antes de nuevo ¿A vosotros digo madera y en qué pensáis? Depende, Jorge... Pensamiento muy amplio, ¿eh? Y hay mucha gente que interviene en el proceso Y hay muchos puestos de trabajo Y la verdad es que es algo que debes tenerse en cuenta Y es un material noble La madera, aparte de lo que nosotros hacemos En fin, es un material noble, es un material bonito Y ahora voy a pedir otra vez que miréis para allá, que veis Tenemos un paisaje muy bonito que es el valle Ellos han ido mirando más la madera Ellos tienen dos días a partir de hoy Dos días para poner la oferta ¿Y cuándo se sabe? El 27 viernes Lo que no sé es que se dice que gane el mejor Hombre, el mejor no es el mejor, es que va por ella, lógicamente Bueno, y suerte un poco Suerte también Pues nada, pues que gane el monte, ¿no? Venga, este subjetivo es el que gana Hasta luego Lo que les vamos a enseñar ahora cómo se hace Seguro que lo tienen ustedes en su casa Tablones de aglomerado de todo tipo, formas, colores Desde las estanterías, las mesas Y hasta las tarimas de las mesas camilla Estamos en la estación Linares Baeza En la provincia de Jaén Y nos han dado esto Para que podamos entrar en la mayor fábrica de madera Aglomerada que hay en toda Andalucía El responsable de la fábrica, Luis Hola, buenos días ¿Qué tal? Gracias por dejarnos entrar Bienvenidos Que creo que no es normal que entre la tele aquí tampoco Pues no, no es normal Estamos viendo flujo de camiones todo el rato Sí, aquí trabajamos 24 horas, 7 días a la semana ¿Cuántos camiones pueden venir por aquí más o menos cada día? Entre 80 y 90 camiones En camiones salimos a toda España Y después también exportamos vía marítima A todo el norte de África Y todos los países árabes Aparte también Taiwán y China es un mercado muy importante para nosotros O sea que las mesas o las estanterías de China Son andaluzas Pues sí, ahora aquí vamos a entrar en una zona ya de ruido y de polvo Con lo cual tenemos que colocar la mascarilla y la protección acústica Vaya, un montón de troncos que hay aquí Estos serían los troncos que llegan desde los camiones Y aquí arriba lo que hacemos es separamos la casca del pino del tronco La corteza del tronco La corteza, exactamente Entonces sacamos la corteza y esto va para combustible Y lo que es el tronco va para triturar, para astilla ¿Y qué tipo de madera veo? Esta parte es chopo y lo que es oscuro, veis allí, es pino Mira, te voy a presentar a Samuel Martín Que es el responsable de madera Todo el acopio de madera de esta fábrica Cantada ¿Esto qué es, Samuel? Vamos a ver, estos son residuos de fábricas de desenrollo de chopo En cristiano Pues son las fábricas que hacen las láminas Con las que luego se hacen las cajas de fruta ¿Eh? ¿No veis? Entonces ellos desenrollan el chopo Cogen el tronco Lo meten con una cuchilla Le dan vueltas Y sale una especie de hoja de madera Que luego la cortan Y hacen todo este tipo de producto Esto para que yo me entere Es cuando hacemos listones el sobrante Exactamente, el sobrante del tronco Una vez que lo han metido en la serrería Y una vez que sacan la tabla Pues el resto que ya no pueden aprovechar más Es lo que nosotros nos traemos para fabricar el tablero Van a alimentar la línea Van a alimentar la línea Que eso es un poco técnico, Samuel Lo que van a hacer es meter troncos en la... En la línea de escortejado Para luego astillarlo Y hacer la astilla de madera para el proceso ¿Qué puede costar un kilo de chopo? En torno a los 35 a 36 euros la tonelada Es muy barato Bueno ¿Cuánto tiempo necesita crecer el chopo Para que lo podáis tener aquí? Que tenga un tamaño medio que... Por las choperas en torno a los 12 a 14 años Es cuando se están cortando aquí en la vega de Santa Sede de Granada 14 años y vale 35 euros una tonelada ¿Y el kilo de pino? ¿El kilo de pino? Pues en torno a 39, 38 ¿En porcentaje de que utilizáis? ¿Pino chopera? ¿Pino chopo? ¿Cómo sería? El chopo puede estar en torno a un 12% Y el pino entre unas cosas y otras Pues estamos yendo casi a un 30 ¿El resto reciclado? José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿A qué te dedicas tú aquí exactamente? Gestiono toda la entrada de la madera a la fábrica Ah, aquí me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Sí, sí, puedo quitar ¿Y el casco? El casco también ¿Y el casco también? Menos mal ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Pepe? Desde que abrió la empresa Aproximadamente unos 15, 16 años ¿Y antes a qué te habías dedicado? Antes montaba ascensores ¿Qué sabías tú de madera antes de entrar aquí? Pues la verdad es que sabía poco ¿Cuántas toneladas de pino pueden pasar por aquí a la hora, Pepe? Aproximadamente unas 50 toneladas Pepe, yo había visto silos de trigo, de arroz Pero yo no había visto nunca un silo de madera ¿De madera? ¿Esto es un silo de madera? Esto es un silo de madera ¿Aquí acumuláis? El material que sale por la astilladora Por la máquina que hemos estado viendo antes ¿Y está cayendo por aquí? Efectivamente Este es pino virgen triturado sin corteza Oye, qué bien huele aquí A pino ¿Y a madera? Y en verano hace mucho fresquito ¿Ah, sí? Sí Que te vienes aquí, ¿no? Mira, todo esto es el resultado de lo que hemos estado viendo Ahí ¿Cómo huele? Es que Madre mía, es espectacular Menudo ambiente ador que me hice aquí Pino parece jovencito, ¿no? Fresco Pino y fresco Lo tocas y tiene mucha humedad Sí, sí Le está cayendo ahora mismo, pues, dos o tres toneladas ¿Dos o tres toneladas? Sí ¿Aquí en el silo cuánto habéis llegado a tener acumulado? El silo completamente lleno ¿La puedes guardar infinitamente o tiene un periodo? Tiene un periodo de tiempo Llega la madera, pierde sus propiedades Una vez que la tienes mucho tiempo almacenada Llega a secarse Entonces la humedad por la que te entró a fábrica La pierde Entonces ya no tiene la misma propiedad Una vez que la estás picando ya seca El aglomerado que hace esta fábrica Lleva entonces mezclas de distintas maneras Como hemos visto Tronco de pino, de chopo y reciclado Como puede ser este Exactamente Son maderas de segundo uso en este caso Y volvemos a procesarlo de nuevo Se vuelve a triturar, se vuelve a picar todo Claro, es que en realidad vosotros hacéis esto Esto Y cuando esto se queda viejo en un mueble En una estante o lo que sea Volvéis a hacer esto Exactamente, se vuelve a reciclar otra vez de nuevo Lo de la madera va a ser al final como lo del cerdo Lo vais a aprovechar todo El utilizar esto Lo que está evitando es más corte de árboles, por ejemplo Efectivamente Dime que me puedo quitar el casco aquí Pues aquí podemos quitar el casco ¿Qué tal Nicolás? Una vez que tenemos la astilla en el silo La astilla se pasa por unos secaderos Porque necesitamos quitar la humedad de la viruta El tablero de aglomerado se compone de tres capas Dos de fina y en medio lleva una capa gruesa Este Nicolás en realidad es un tablero larguísimo Visto así, sí Hemos visto ya la manta Entonces entra en una prensa Una prensa continua Que va sometiendo a la manta A presión y a temperatura Va compactando la manta Y sale finita Finita 19 milímetros que estamos haciendo hoy Nosotros hacemos desde 6 milímetros hasta 48 milímetros ¿Para qué se utilizaría un tablero tangor? Normalmente lo pueden usar para relleno de puertas Dentro de esa sala hay una sierra de corte Ya sale cortado En el largo y en el ancho La prensa no es perfecta No lo saca plano Para eso luego Tenemos la línea de acabado Que es donde se elija el tablero Y ya se saca mucho más calibrado Me están pasando los tableros por lo alto, ¿no? Vale ¿Qué me iba a decir a mí, Eugenia? Que había un laboratorio en una fábrica de aglomerado de madera Se sacan unos cortes Y lo que hace es pruebas de fuerza, ¿no? Luego hay tableros estructurales Que tienen que cumplir unas especificaciones Por ejemplo, de resistencia a la humedad Cuando tú compras un mueble de cuarto de baño No puede hincharse Y lo que hacemos es meterlo en agua tres días Te voy a enseñar ¿Esto cuánto tiempo lleva aquí? Este lleva desde allí Tres días en agua, uno en el congelador y tres días en la estufa Luego se mide lo que hincha y lo que tracciona Una de las cosas que se mide en el tablero es el formaldehido ¿Formaldehido es un gas? Es un gas Pero bueno, todos los muebles del mundo emitiendo Todos los muebles de madera del mundo emitiendo formaldehido Efectivamente, hasta la madera verde tiene algo de formaldehido Por ejemplo, los tablones de una conocida empresa sueca Que vende muebles para que tú te los montes en casa Sí ¿Eso también sale de aquí? Eso sale, muchos salen de aquí Ese tiene también una especificación muy específica para todo ¿Hiciste químicas? Hice químicas ¿Y tú sabías que para hacer un mueble de estos que tenemos todo el mundo en casa Yo no ¿Hacía falta tanta para hacer nadie? Lo he aprendido aquí Aquí ya podemos ver, el tablero aglomerado ya está hecho Y ya está preparado en paquetes para pasar a la siguiente fase Que sería donde conocemos el material melamínico Este es el tablón, que ahora mismo lo que vamos a hacer es ponerle un papel arriba y un papel abajo Exactamente ¿Esto que son rollos de colores? Sí ¿Rollos de papel? La bobina que ves aquí es un acabado, un color y una dimensión ¿Qué tipo de papel es? ¿Papel normal? Sí, es un papel normal Vamos, como un folio Sí, sí, es un folio Más oscuro, más claro, rojo ¿Eso es rojo? Todos los muebles que podéis ver por ahí aparecen aquí Naranja Oye, ¿por países hay preferencias, Luis? Sí, los países del este, Taiwán y China son más oscuros Bengay, colores más oscuros ¿Y los españoles cómo somos? Cada vez más sus bolitos y más colores, más brillantes Hay clientes que tienen sus colores específicos y no se puede usar para otros Aquí ya estamos en la parte final de la impregnadora Lo que tenemos ya es el papel con la cola y cortado en la dimensión necesaria para el tablero Este ya sería el papel impregnado, listo para utilizar con el tablero Por ejemplo, los muebles de cocina llevarían algo parecido a esto, ¿no? El blanco se puede utilizar para un mueble de cocina El proceso es el siguiente Colocamos papel abajo Tablero, papel arriba y va para prensa Mediante presión y temperatura Queda pegado los dos papeles ¿Cuántos tableros salen de aquí al año? Aquí estamos por los 400.000 metros cúbicos ¿No hay empresas como estas en Andalucía salvo esta, no? No, esta es la única que somos en Andalucía ¿Tú antes de trabajar aquí, sabías algo de madera? Que es la pregunta que le estoy haciendo a tus compañeros o no? No, no, yo vengo de otro sector y no sabía nada ¿De cuál, si te puedo preguntar? Eólico ¿Sabías que con la resina que se saca de los pinos Se hacen la mayoría de las cosas con las que convivimos? Desde el maquillaje, las cremas para la cara, el pegamento, la tinta de la impresora E incluso el incienso que utilizan las hermandades para procesionar en Semana Santa Se sacan de aquí Hasta la Sierra de Andujar nos hemos venido para conocer Cómo se extrae la resina de los árboles y todas las cosas que podemos hacer con ella Buenos días Hola, buenos días ¿Te vemos ya preparado? Preparando el material para irnos a la sierra Para irnos a la sierra a recoger resina Correcto ¿Nos vamos? Cuando tú quieras Soy José Antonio Quiñones Soy el presidente de Resina Virgen de la Cabeza Somos un grupo de socios Que estábamos parados Entonces se nos ocurrió la idea de recuperar un oficio antiguo Que es el de la resinación Estamos en la carretera del santuario Lo que nosotros le llamamos la carretera de la Virgen Tenemos 32 kilómetros hasta llegar al cruce Y del cruce hasta donde vamos a entrar a la finca Tenemos otros 21 kilómetros En total tenemos una hora y cuarto, una hora y media Más o menos todos los días Tanto de ida como de regreso ¿Y por qué tan lejos? ¿No hay ninguna finca más cerquita para sacar la resina? Ahora mismo en esta zona no la hay Porque todo el pino que estáis viendo hasta ahora mismo es piñonero Este pino sirve para sacar piñas No sirve para la resina Mira, ahí llega ahora un camión De los que están haciendo una boda en otra finca de aquí de la Junta Esto es para madera, esto no es para biomasa ¿Hay mucha gente de la zona que se dedique a algo relacionado con la madera? Hace 15, 20 años salían 5 y 6 autocares diarios de Anduja Con personal para trabajar en la sierra Todos esos recursos, porque la construcción o porque había otras mejoras Se fueron dejando, son trabajos muy duros Son jornadas bastante largas Y que no se sacan unas producciones elevadas Entonces todavía no nos estamos concienciando de aprovechar todos los recursos naturales que tenemos ¿Qué te comunicas con los empleados por radio? Aquí no tenemos cobertura Si hubiese cualquier problema en la finca o cualquier trabajador tendría un problema Creo que ni el 112 funciona Veo ahí que tiene dos medallas La Virgen de la Cabeza y la Virgen del Rocío Casi todos los socios de la cooperativa somos creyentes y somos devotos de nuestra patrona De la Virgen de la Cabeza Esto es lo que es la entrada a lo que es la primera finca Donde vamos a terminar es el fontanarejo y tenemos que pasar por otra finca más privada Es que esto está lejos Esto sería inviable hacerlo sin una cooperativa Porque de coste de un vehículo Cada dos días son 50 euros de gasoil los que gastan Lejos no, está lo siguiente Está más lejos todavía Este pino es... Pinaster Pinaster Correcto Que es el pino del que se saca la resina Las piñas no nos valen No nos valen porque estos piñones no valen ¿Quién te enseñó a ti tantas cosas de los pinos? Internet Porque tú en esto te metiste hace... Tres años ¿Y antes? ¿A qué te dedicabas? Pues a la construcción ¿Te quedaste parado? Nos dejaron parado y a partir de ahí hubo que buscarse Buenos días, Jason, ¿cómo va la mañana? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Socio de la cooperativa también o trabajador? Sí, socio de la cooperativa Jason está derruñando, está preparando el pino para ese primer paso Que se está haciendo para empezar a lo que es la resinación Esto se hace para que el pino pueda calentar ¿Y desde cuándo estás metido en esto? Hombre, desde que empezamos con esta aventura Yo antes trabajaba como ayudante soldador y montajes industriales O sea, que no tenía nada que ver con... Nada que ver, nada De Colombia hace 14 años me vine ¿Y en Colombia en qué trabajabas? En Colombia era conductor de ambulancia ¿Hay que ser valiente para que de la nada montes una cooperativa? Más que valiente alguna vez es la necesidad, Rocío Casi todos estábamos bien situados Estábamos, antes de llegar a la crisis Estábamos en unas posiciones bastante buenas Volver a nuestros orígenes, al campo Volver a trabajar Es un proyecto totalmente nuevo ¿Cuántos socios sois en la cooperativa? Pues empezamos 14 Ahora mismo somos 10 Es que el primer año es el peor Y entonces nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí ¿Es rentable la resina? Todavía no A partir del segundo año Supuestamente cada pino debe dar sobre unos 2 kilos, 2 kilos y algo en la campaña Con 5.500 pinos, cada familia puede subsistir durante un año El sueldo medio sería sobre unos 900.000 euros mensuales ¿Quieres aprender a sacar resina? Sí, hombre, claro Pues vamos y te enseño Unos guantes Guantes Y unas gafas Pedro Hola, Pedro ¿Socio también? Socio y trabajador Te colocas las gafas, los guantes Ya estoy preparada Ya estás preparada Se coge el barraquillo Pues poquito a poco Poquito a poco Ah, bueno, me creía yo que eso va a ser más difícil ¿Qué profundidad le tienes que dar? Cuando ya se pierde esta arruga Es cuando hay que dejarla O sea, hacemos un corte superficial Claro De ancho hay que derroñar aproximadamente unos 30 centímetros ¿Tú tienes familia, Pedro? Sí Dos niñas maravillosas Y una nieta ¿Y tu mujer cuando le dices Que te vas a meter en una cooperativa Como resinero? Mi mujer no se enteró hasta última hora ¿Te lo ocultaste o qué? Sí Después de tanto tiempo parado ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando le dije Eh, nena Creo que no hemos metido Ni en una locura Se lo expliqué Y mi sorpresa fue cuando me dijo Bendita locura Adelante Ahora Con el trazador Marcamos el pino A unos 12 o 14 centímetros Del suelo Hacia arriba Aquí sería donde se clava Para poder poner la chapa Lo intenta ¿Y esto así tal cual? Así tal cual Ah, ya Esto es regular, ¿no? Bueno, pero Con un poquito de práctica Sería una resinera estupenda Para nuestra cooperativa ¿No le hago daño al árbol? No, no, no Tú estás quitando una corteza Que no está dañando madera Se queda marcado Dónde va a ir la chapa Se dobla por su sitio Para poder colocarla Le va dando unos golpecitos ¿Y eso que sale ahí ya resina? Eso ya resina Un pino puede estar dando Entre 3 kilos y medio Al año Al año Porque al año siguiente Puede seguir dando resina El mismo pino No el año siguiente Sino durante 25 años ¿Socio también de la cooperativa? Socio de la cooperativa Y también trabajador Exactamente ¿Trabajador reciclado? Sí, era autónomo La mayoría de las herramientas Sí las hemos hecho nosotros Entre los mismos socios que eso Tenemos dos trabajadores Que trabajan el hierro Que son herreros ¡Feli! Puede venir un momento Tú eres el herrero Feli, el herrero de la cooperativa Tú eres el que ha hecho todo esto Sí Llevo 20 años trabajando Desordador Carpintería metálica Pero lo mismo Con la crisis Hemos tenido que tirar al campo Imagino que al hacer vosotros Vuestras propias herramientas Como cooperativa Claro Daís ahí los costes Una barbaridad Claro Hombre Los hermanos de obra y todo Lo único que nos suele costar Pues es el material ¿Esto cómo se llama? Un barrasquillo Un barrasquillo Pesa bastante Si toca el filo Pues verás que es como Una cuchilla de afeitar Esta también la he hecho él ¿Y esto cómo se llama? Skoda ¿Alguna vez habías hecho una Skoda? La verdad que no La herramienta como esta Me hubiera hecho muchísimas cosas De una clase o de otra Pero así como esto Y ya en este ¿Está saliendo la resina? Estamos quitándole la resina Que tiene ya pegado ¿Cuánto tiempo lleva este árbol así? Nueve meses Esto va a ser así y va a ser pegamento Es verdad ¿Y la resina para qué sirve? Pues de aquí se saca infinidad de cosas Una cosa que utilizáis mucho Sobre todo las mujeres Es la cera Es la guarrada Para pintura También sale de aquí Cosméticos Podemos sacar incienso ¿Cuánto se gana? Como resinero Cuanto más empeño le ponga Y más consistencia Más vas a sacar a final de año Esto es como una campaña de aceituna Al final de año Va a haber resultado ¿No se lo puedo recoger ya? Sí, venga Otro más Esta herramienta también la habéis hecho vosotros ¿Seguro, no? Esto es el exprimirado de zumo Aprieta eso fuerte Para abajo Ahí ¿Vale? Aprieta ya así Zumo Ahí, pues eh Pero tienes que apretarlo para abajo ¿Tú crees que ya está? Sácalo Esto es todos los días Aquí no hay fiesta ¿Los fines de semana también trabajáis? Claro Llama muchísimo la atención La manera en la que trabajáis Esto es invento Madre y Andú Otro carullo más Otro carullo más En los muebles En un monopatín En la leja O en mesa Ahora, gracias a unos empresarios jerezanos Las vemos también en gafas de sol Y además son hechas con solera Con botas de vino Algunas con madera de más de 100 años Muy buenos días ¿Qué tal, Paco? 75 minutos Encantado ¿Cómo que hay, Julio? Huele a vino Estamos reparando botas Con un envinado de más de 30 años ¿Y vienen de las famosas bodegas de Jerez? Eso es ¿Echas con? Con madera de roble ¿Me oyes? Sí ¿Qué fin tiene lo que está haciendo? La botas cuando se le es O se aprieta Para que no se salga Para que no se salga el vino Claro Estos son pieza por pieza Solo le une la presión A las diferentes maderas La presión que hacen los arcos También fabricamos Y se fabrican de 250 litros Ya de madera envinada ¿Qué puede costar una bota de esas? Eso sobre 300, 350 euros ¿Cuántos hay en la empresa? En la empresa somos 5 Poquito ¿Poquito? Necesitamos profesionales Pero no los tenemos ¿Cómo sabe cuánto tiene que limar? Por la vista ya Que está usted en hacerlo Se queda como un mueble ¿Por dentro no se toca? Por dentro no Por dentro solamente se le da calor Estas duelas son reparadas ¿Vale? Que han metido nuevas Al conjunto que está abierto Pues entonces Se le mete una aneita ¿A qué ha llegado mi padre? Julio Julio Paco El fundador de Tonería Julio ¿Cuándo inició usted la empresa? Esto fue en el año En el año 84 ¿Cuánto puede costar reparar una bota? Bueno la reparación está saliendo unos 73 euros aproximadamente Lo que es la reparación aparte es material Material ¿Vuestra materia prima son las botas viejas? Las mismas botas, claro El aire con el agua te lo marca Donde Donde pierde, vamos Como una rueda pinchada Eso es Pierde por aquí Se señala Y ahora se repara Se le mete un poquito de papel O un poquito de viruta Para estancar el salidero ¿Qué tal? Aquí tengo doloroso Ahí en esta parte de ahí Tengo madera de fino Paco, 75 minutos Buenas ¿Qué tal? ¿Quiénes sois? Soy Jesús Yo soy David Y somos Pantai Company Y fabricamos gafas de sol Con las maderas de las barricas de vino Todos estos caminos me sirven Y bueno pues Se lleva su carguita para su trabajo Para seguir pa'lante Veo que ya tenéis aquí una muestra De vuestro trabajo Son ligeras Toma David ¿Cómo surge la idea De montar una empresa De gafas de madera? Intentamos dar Encontrar un producto Algo exclusivo Que nos lanzara Como nombre Como marca Mi hermano Siempre ha usado Gafas de vista Y bueno Buscando una alternativa Pensamos en fabricar Una gafa De vista Pero con madera Intentando buscar Algo de sentimiento Pues decidimos hacerla Con las botas Del vino De aquí de Jerez Yo tengo 28 Y yo tengo 34 En un principio La mayoría de la gente No nos apoyó Hasta que vieron realmente El resultado Y vieron que era posible La empresa la monté yo Gracias a Dios Tengo la ayuda De mis hermanos De los dos David ¿Qué pensaste cuando tu hermano Dijo que iba a fabricar El café de sol? La cosita esta De trabajar con las duelas De aquí De las botas de Jerez De nosotros Me parece una cosa Súper especial Ahí te traigo ¿Qué habéis hecho antes de esto? Yo estaba trabajando En una asesoría Y mi hermano Y mi hermano Ha sido chapista Yo me dedicaba al mundo De la automoción Aquí ven a traerte cositas Lo de la semana pasada ¿Lo tienes? La tenemos terminado ahí Vamos a dejar una carita Derecha Como siempre hacemos Y después ya dejamos Las dos caras Terminadas A un y medio Sí Paco 75 minutos Encantado Encantado Venimos De la bota En bruto ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero es esta máquina Cuando hemos conseguido Una cara derecha Ahora en esta Nos pone la otra cara derecha La otra cara opuesta ¿Cuánto? Jerez te deja Terminado a un y medio Nos llega así La tabla En la primera máquina Lo labramos Se llama labrante Le labramos una cara Para conseguir una cara derecha Y ya en la segunda máquina La dejamos Las dos caras derechas Y el grueso Que ya nos tiene ¿Cuántas tablas Arreglais al mes? 120 al mes Aquí podemos sacar Un par de gafas Con sus patillas Para trabajarlas ¿Qué madera utilizáis Para hacer las gafas? Nosotros usamos Roble americano Olivo Uy, esto va a convertirlo En una gafada Claro, esto hay que torcearlo Hay que cortarlo ¿El almacén En la entrada de vuestra casa? Claro, aquí Porque las duelas Tienen que estar Y la madera Tiene que estar a la sombra A la sombra Y con bastante humedad Esto es Casa de la familia Y bueno, ahora mismo Aquí no vive nadie Y estamos nosotros Utilizando Bueno ¿El diseño lo haces tú? El diseño lo hacemos nosotros Sí En un principio Cortamos una Para revisar la prueba Y luego cortamos ya Un poco en serie Nosotros comenzamos Con esto Con 300 euros 150 mil manos 150 yo Ahora mismito aquí Rondan en maquinaria Alrededor de unos 9000 y 10.000 euros Ya tenemos el diseño En lo que es En el programa Cuidado Y ya se ha visto Esto es lo que sale De la fresa Que te saca ya directamente La gafa Realizando lo que es el puente Para que salgaste bien Al tema de la nariz En 20 minutos aproximadamente Ya tenemos lo que es El taco Acorde Para poderle poner La charnela El puente Acondicionado Para un buen ajuste Artesanal 100% ¿Eh? Total Que la laboreta calienta Escucho Lo que nosotros necesitamos Para poder doblar la gafa El agua se queda abajo Y lo que sube arriba Es el vapor Después de cuánto tiempo Con el vapor No llega al minuto ¿Cuántas gafas hacéis Al mes? Estamos fabricando Un poco menos Pero al mes Seríamos capaces De fabricar Alrededor de unas 600 La madera se ha secado Ya del vapor Ya no recupera Su posición original Y antes de añadir La patilla Lo que hacemos es Darle aceite Aceite de oliva Aceite de abeja Lo juntamos todo Y ya cuando está frío Pues se convierte Con el dedo Parece que estamos En un centro de artesanía ¿No te imaginabas Que la madera Podía servir Para algo como esto? Pues no Ahora valoro más Todos los artículos Que hay hecho Con madera Esto es una lectora Va leyendo el contorno anterior Este es el corte Una vez que lo tengo centrado Lo envío A la máquina Que es la que corta ¿Cuánto tarda En hacer cada gafa, Jesús? Alrededor de 5 horas Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira Ella es Una clienta habitual Que te sirve O sirve de modelo también, ¿no? Sí, claro Bueno, ya veo Un primer perfil de cliente Vamos a ver Modernita Sí Con su tattoo Son muy cómodas Y la verdad es que Ya llevo un interés a tiempo En comprar una de sol Esto es uno de los modelos Que tenemos En acabado Pedro Jiménez Con rosa espejo Las lentes ¿Cuántos años tienes? 32 ¿Y a qué te dedicas? A auxiliar de veterinaria Con lentes degradadas ¿Qué tiene que tener Para ti una buena gafa? Pues que sean cómodas Esas modelos Estadas desde 39 euros La máscara que tenemos aquí Es 180 Esto es oloroso Se nota que está hecho De un modo artesanal Si la miras Claro No habrá dos gafas iguales ¿No? Sí, no Vale Certificado de garantía De que el material usado Que se explica Claro Espero que la disfrutes Gracias ¿Te quedas con esa? Sí Venga, emeralda Muchas gracias Adiós Adiós ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Vale? 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 Ahora voy a quedar mal yo Que soy la que va con el café retrasado ¿Alguien conociste antes? Un bonito ¿Qué pasa, guapo? Oye, eso ocurre Algunos de los pinos que ven aquí Para clarear la zona Así que han venido Así que ellos A ver, Nicolás Que yo me doy metro y medio Yo no estoy viendo nada Como no lo ve a Antonio Yo no veo nada Los chicles El pegamento La cera con la que nos depilamos O incluso Se mueve ¿Has hecho dos partes De cinco metros Que es lo que cabe En el camión Que se lo lleva Al acerradero? Por 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 Que viene para acá Venga, corre Vente, vente, vente Bien, bien Ha ido bien Muchas gracias Por todo A seguir trabajando Espérate, espérate Bueno, quiero mandar un saludo A toda mi gente de Bruxelles Desde aquí desde la sierra Para que veáis el trabajo que tengo Que vaya bien Vente, 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 vente Gracias.